¡Wow! ¡Qué buena! ¡Vaya que no se jabe! ¡Hostia! ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, vamos a ir con esta runa chicos, protector, pues para protegernos y más. Esto para curarnos, aguantar un huevo, esto para tener el tema de tenacidad y aguantar también un huevo más. Pues sobre todo por el tema de resistencia a stuns y ranetizaciones. Guardián zombie para eliminar wards y conseguir más daño y demás. Y caza incesante porque cuanto más corramos mejor, porque este hijo de puta es mucho de romear. Y luego viendo el equipo enemigo tienen dos APs, el Lux y la Super, imagino. Así que me voy a dejar resistencia mágica a la segunda yo creo. Y armadura en la tercera y fuerza a la tabla. Yo creo que así está bien. Vamos a ver qué tal. Vamos a ir con Flash y prender. Sí, Flash y prender. Vamos. ¿Qué hace este? Espérate, un puto a casa. Parece un niño castigado, tío. Niño castigado a tu puta casa. A la quina. Es que se ha ido muy rápido, tío. Bueno, me vas a seguir como triste. El saludo. Es bastante guapo. ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con bardo ojo o support, ¿vale? ¿Veis cosas amarillas en el mapa, no? Como esto. Son campanitas que vas recogiendo. Lo único que con la skin en vez de campanas son cristales. Entonces, cada vez que pille uno, voy a sniffarlo. Voy a hacer... ¿Vale? Es que por eso me encantan estas skins, tío. Son cristales, tío. Me ha pedido una juganda de cristales. Espera. No. Oh, shit. No, que ya han salido y ya... Ya, pero... Al nivel 2 nos... Toma. Qué bueno. Y apérate, me... Hostia. Ya va, hostia. Vale, a ver. Os comento. Vas recogiendo campanas. Te dan velocidad de movimiento. Ahora hay generos mana y esas vainas. A ver si puedo... Bah, quería stunear al otro. Os comento por encima lo raro que tiene Bardo con la Q, ¿vale? El stune es doble. Si tú das un objetivo, se alarga. Y entonces, si hay uno detrás, le stuneas. Por eso mismo, muchas veces se usa el minion para stunear a otra persona. ¿Ves? Ahí, por ejemplo. Y ahora tenemos la W. Hostias, que te han metido, cabrón. Joder, pero avísame, hijo de puta. Ah. He hecho flash para... Para. Entro. Hijo de puta. El chocarte me lo llevo yo. Pues eso, luego tenemos la W, ¿vale? La W la vas poniendo en el suelo. ¡Coño! Se ve muy hígado, tío. Ah. En todo el medio, en todo el medio. Me ha hecho lo mismo, tío. O sea, movimiento de cadera, se me saquera. Hombre, fucking God. Tengo pingüinos en el culo, ¿no? No llego por ti. Vale, va. Uff. Holy shit. Puse una cura ahí, me la voy a tomar. No, esta es mía. Estas son curas, ¿vale? Que tú pones en el suelo. Y bueno, y corres más y eso. Voy a por campanas. Bueno, espérate. Es que puff. Habría que puse a estos tres de aquí. Sí. Para que puedas irte tranquilo. Vale, tengo la E. Lol. La has tuneado, ¿eh? No vale de mucho, pero toma autoataque. Algo salgo. Vale, nice. Un autoataque. Un salvo la vida. Nada, no hay muchas campanas que recoger sola. Y esa que no... Estas tú que voy hasta allí a cogerla. Estas tú que me ni fuese cristal ni de coña. Tú, voy, ¿eh? Yo también, ¿eh? Creo que te he stoneado. Sí, he stoneado. Pero justo... No me lo creo, tío. A mí me están persiguiendo. He stoneado. Está stoneado. No me jodas. No. No me jodas. Creí que la habéis matado. Si no, le tiraba el prender a... Que ya no. Le llegas a dar un básico y entraba contigo y nos hacíamos a todos. Qué putada. Qué putada. O ponerle prender a Kiyana y la matabas y más. No, no, no. Es que con que le hubieras dado algo se hubiera muerto y le hubiéramos hecho al resto. Es que creí que ya te lo habías hecho. Por eso mismo he dicho, pues voy directo a por Lucian y le stonean los cojones. Ten cuidado que por qué van a ir afuera. Está haciendo la bomba. Bueno, a ver. Os comento, ¿vale? La Q hace eso. Stonea. A uno o dos objetivos. O a uno si hay una pared detrás. Con esto curas. Son santuarios que vas poniendo. Hostias. ¿Dónde vas tú? Están tirados ellos. Me enseñales el periplo y ganquéme con periplo. O no tienes periplo. Dame visión. Ya, ya, te la he dado. Te la he dado. Oh, Dios. En el aire te... What the fuck. Eso explota y ya está, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Sí, debería. Uff. Te he dejado la kill, ¿eh? Te la podías robar como un hijo de puta. Uy, le he quedado feo. Ahí, ¿qué es? Sí, le he dado que sí. Esto va para gameplay, así que... Va, va, venga, 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 venga. Oh, holy shit. Se la hizo. Se movió ahí mal. Fuck off. Para eso es bueno el bardo, ¿vale? Para romear. Vale, el drink está... Atentos a eso. Necesito las botas. No sé por qué coño no me pillo. Hostia, alisín. Joder. What the fuck. Joder. Ya la cago. Chilas. Me frían. Sí que está alisín por aquí. Vale. Pues azar básico. Toma. Creo que te has tuneado. A chuparla, loca. A la con los huevos. Me piro por el cojo del culo. Vale, voy a bot. Me gustaría irme a base. Me doy la base mejor. No te metas que ahora no estoy, ¿eh? Me he equivocado. Era este ping. Me he equivocado. Yo meter no me meto. Quiero las botas de movilidad. Buah, tío. No me llegan, tío. Me voy a vender una bote. Voy a esperar. 40 de oro. La necesito. Hay un truco con barrio, ¿vale? Por usar el portal, que es ponerlo aquí. Vale. Cuando me pide la bota, lo tiro para que lo veáis. Vale, lo he tirado mal. Era más hacia el ladrillo. Pues tirado rápido, pero bueno, da igual. El truco es quitar tres marcas para hacer eso y luego te lo vuelvas a poner. No sé yo, ¿eh? Ah, bueno, quitarme. No, 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 si lo sé. Hay un botón, ¿sabes? Vale, vale. No, no, lo tengo que quitar una si lo marcas. Tú, cuidado. Deja que puse. Yo voy recogiendo campanitas. Sí, yo voy perdiendo minions. Es que a lo mejor me mató a... Va, va, voy, voy. Hay un puto comien. Voy, ¿eh? Aguanta, aguanta. Sí, cuando tú... Cuando tú quieras. Esto nega. A por Lux, a por Lux. Dale Lux, dale Lux. No, que no me deja. No, que no me deja. No me jodas. Ese está muerto. No me jodas. Ese está muerto, ¿ves? Toma. ¿Ves? Puta madre, somos la hostia. ¿Ves? Ojalá. Coño. Este ha sido el peor engage que he visto en mi vida. Te he quedado uno por uno. Yo, ¿por qué confío en ti, tío? Te lo he dicho al principio. Yo voy a por Lux. Tú vete a por el otro. Te lo he dicho. No. No lo he escuchado yo. Yo sí, tío. Lo he escuchado. Si estás solo, no es mi culpa, tío. A ver, puede entrar por aquí. Se lo vamos a hacer otra vez. Espera, espera, que entra aquí también. ¡Labrones! ¡Buena, buena! Me encanta el puto bardo, tío. Es corrida, es corrida. Tío, era de meterse. O ya o ya, tío. No hay más. Tú, atento por aquí, ¿eh? Coño, un ping. Lo quiero, lo quiero. Me lo pido, me lo pido. Es que encima tengo el centínel en el enlace a mi video. Cuanto más guardo, mejor. Yo estoy llegando, ¿eh? Tengo mucho daño. Judo. Mira, hay una campana por ahí. Yo mientras voy recogiendo campanas. Mientras espero. Bueno, cristales. Bueno, hay falta cristal. Mientras no sé, tío. ¿Por qué será? Bueno, si entras por ahí, lo suplayamos, ¿eh? ¿Quieres entrar o no quieres entrar? No, no, no. A ver, si tú entras, yo entro. No, yo no entro. No, tengo la última. Vale, vale. Pues tira la. Va, va. A probar. Vale, a por Lucio. Vale, a por nadie. Te quito a ese. Te lo he tuneado, ¿eh? Ya está. Me quedo la skill, tío. Mi cabrón. Quita un guay. Vale, vale, vale. Está muerta, está muerta. Va, va. Dale, dale tú, dale tú. Muera. Nice, nice. Mi cristal. Mi cristal, tío. Por fin. Me piro. ¡Hostia! ¡WTF! ¡Dale, dale! Sí, 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 sí. Pero joder, me piro mal encima. Que luego te va a... Que luego te va a... Ya, lo sé, lo sé. Nada, nada. Un chutadón. No, no, dale, dale. Sí, 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 tranqui. ¡Guau! Tío, pues casi le stuneo. Uplayado, Mickey. Nice, nice. Le euplayo ocho veces. Está la Killiana, ¿vale? Yo me voy de ahí. Está la Killiana, me hice. Cuando ya está aquí. Pero está o no está. No, y por qué poco por un puto segundo casi me salió, tío. Pero bueno, ha estado bien. ¿Estaba o no estaba? ¿Eres de Yayan? Sí, soy de Yayan, Krip. Soy un gigante. Vale, a ver. Déjame, tío. Pero qué mierda, ¿te están muriendo? Sí, sí. Hostia, me muero yo, espera. Cuyo. Vale, a ver. Voy a sniffar más cristal, ¿eh? Te dejo solo un momento. Que puese en un poco. Voy a hacer run. Ya sabéis, chicos. Con el campanita está muy importante romear, ¿vale? Y recoger campanas. Bueno, sniffar cristales más bien. ¿No tiene que guardar, en serio? O sea, podemos hacer. ¡Ay, qué hija de puta madre! Fuck off. Bueno, hay un cristal aquí. Me lo anipo. Voy a llevar a bot, ¿eh? Voy a bot. Tengo ulti, ¿eh? Espérate. Yo estoy yendo. A ver si puedo pillar a alguien. Mira, tengo guarda ahí. Perfecto. Lo rompo ahora. Ah, quería dar al aluxo, al menos. Qué pena. Bueno, está bien. Tengo objeto entero y tengo bogeal, ¿eh? Vale, te deja ahí una. Tengo el... Sí, yo tengo el escudo, ¿eh? Yo tengo el medallón. Pues cuando quieras. Guau, qué buena. Vale, que no se jabe. ¡Hostia! ¿Y ahora qué hacemos? La, matarla. ¿Ves? Ahí, Dios. Este es la hostia, tío. Puto bardo, tío. Hacía más de tiempo que no jugaba con él. Es la polla este champ, tío. En serio. Oye, Tristana ni punta de comparación con... ¿Quién era el otro, tío? ¿Mi fortuna? Es mi fortuna. Sí, ya, ya. Fortible. Horrible. Viene, viene otra vez. Le tira la Q, ¿eh? Algo que no la veo, ¿va? A ver si es gilipollas. A ver si se mete de un salto. Guau, qué... Tío, a tomar por saco, tío. Tanto esperas, loco. Y se la lleva, tío. A ver, yo sé. Sabía que se iba a lanzar por mí, tío. Ha sido una de... Si viene, pues le tiro la Q, así que ya está. Me ha dado, ¿cómo? ¿Qué pasa? Estoy muerto. Te matas, no jodas. Pues yo estoy en miedo ahora. Haciéndole la mía, sí. ¿Pero tiran la placa, melones? Vale, no tienen flashes, no tienen heals, no tienen... Nice. La verdad es que se han pasado conmigo. Te han tirado todo, tú. Creo que tengo un trozo de mesa en la espalda. Hostia, puta. Tenía un guard... En serio, tío. Tenía un puto guard, tío. Tío, se la hago con la Q, tío. Qué asco. Me ha salido mal, esa me ha salido mal. Bueno, me voy a ir a parar la redención. Buena ulti. Después de la ulti, una redención abajo, tú. ¿Vas con 6 KS? No son KS, cabrón. Me las he currado también. Es bardo, que tiene mucho daño. A mí me ha robado un par, eh. A ver, sin querer, tío. A ver, chicos. Si te has reído después de llevar. Calla, coño. Porque hace la gracia. Vais recogiendo campanes y se va mejorando, ¿vale? Luego ya ralenticéis más. Tenéis más pingüinos presidiéndoos, como yo. Voy, voy, voy. Tengo la ulti. Espera. Llega mi ulti. Voy, 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 voy. No, pero... Cago en la puta. Que te he matado. ¿Cómo se ha jodado? ¿Qué hostia? No, pero ¿por qué los...? No, podría haberlo matado yo. Ibas tunearlos, tío. Vale, cagada mía. Lo sé, pero... ¿Para qué les enchufa para el otro lado? No, les ibas a tonar a los dos, tío. Qué mierda. A ver si me escapaba, tío. Yo qué sé. Buah. Hasta luego, loco. Chao. Hijo de puta. Me ha matado. Que me ha matado. El puto prendero, tío. Yo me quiero guiar a todas las kills, tío. Buah, qué pena, tío. Buah, 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 buah. Así está bien, así está bien. Si te des 3-7. Hostias. Hostias. Voy, voy, voy. Pero, hostias, eso me da miedo. Casi. Un poco más el estuneo junto con el otro. Fuck off. Va a recoger el mes de campanas. Fuck off. Fuck off. Fuck off. Fuck off. Fuck off. Va, robemos esto ya. Perfecto, nice. Uy, chau. Quiero saltar de encima ese, tío. Uff, qué pena. Qué pena. Tengo la ulti, aún así, ¿eh? ¿Tú cómo lo ves? Eh, 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 eh. Quiero saltar. Uff, digo, si dio algo de Dialux. Vale, han gastado. Vale. No, no, no. Oh, qué peligro. Mira mi vida, mira mi vida. Mira mi vida. Va, qué pena, qué pena. Lo he hecho bien, eh. Lo he hecho bien eso, pero. Sí, pero yo no tengo vida. Digo yo, depende de la vida que le dabas. Corazón. Está muerto. Muere. Uy. Quería darle. Buena, buena. Después esto. Ahí medallón, soy gilipollas. Tenía medallón, tío. A mí, pues ese medallón me daba el G a la mí. Porque fue hace como a dos segundos. Muy bad, muy bad. Ah, qué mierda, tío. Fuck. Realmente lo está leyendo. Claro, leo el chat, pero estamos en medio de un gameplay guía. Tampoco está leyendo el chat, chicos. Yo lo leo y eso, pero, claro, puede estar tan pendiente del chat, del directo. Estamos en un gameplay guía. Oye, hacemos el alto y abrimos el mapa, que estamos trolleando en bot. Sí, sí, tal cual. Tú vete yendo. Yo voy a recoger el cristal. Tú me voy a zanifar un poquito de cristalito. Buah, hay alguien aquí. Tranqui, tranqui, voy para allá. Confía en el papi, gordo. Él sabe. Pero voy a farmear medio yo antes que nada. Coño, le sien aquí. ¿Te vienes? Buah, digo, si me da con la Q, se viene conmigo tú. Habría sido la polla. Tengo la última. Vale, así está bien, así está bien. Voy a recoger la campana. Yo voy a intentar a ver si hay algo que robar. Voy a hacer. No puede ser. Hostia. Te creí que la había estruinado. Cuidado, eh. ¿Dónde vas? que he dejado aquí a un toque tío, que soy un unlucky player tío, ¿de dónde coña ha ido este tío? estoy bien, tengo la ulti la ulti que se me ha quedado una tío mi ulti, mi ulti vale, bueno, he dado tiempo hija de puta, me estuneo eh, redención, redención uy, esa redención, to chuli ¿me muero? no, nice toma abejita, for you vale, solo la ulti que está vivo ten cuidado, te voy curando ah, vale, el que me mata de un básico está vivo solo sí, solo ese, tengo medallón de los solari tú confía en mí, esta vez te lo he hecho bien mira, si viene, está ahí sí, sí, tranqui, tranqui ahora ya no, ahora queda también esa 1 tú ayuda al equipo, yo voy a hacerme el... sí, lo ponen wards, tío lo ponen wards, tío, yo que quiero cae de la puta, yo que quiero romper wards, tío toma, cógela cogele, hijo de puta, te lo he puesto para ti sí, porque estaba... está lux, está lux si te vienes, se lo hacemos sí, sí ese no se esperarme esa no se la esperaba hostias hostias tío, tenía medallón y todo pero no creí que te fueran a reventar así te prometo que pensaba tal cual te ha dado por el culo, pero vamos hostias tío para ser exactos me ha pegado 800 madre tú, no, no, pero joder no me esperaba, no sé qué coño he hecho se me ha ido ahí el doble clic le he dado a lo que no quería darle no, mundos gilipollas, qué coño hace usando eso ahí eso decíamos de nuestras ex voy para allá cabrón ahora me no, no, pero por qué te llegaré al corazón tú qué al final que quiere que los mate hoy tú, está lucien minuto 20 minuto 20 yo lo dejo ahí hostias no, no, no este no, este no este no Dios, qué susto me ha dado tío, aprieta el culo le he traído la silla tú hostias voy, voy, voy dale visión de Lux hágale a Lux no, 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 que no tengo vida que sí, que sí, pero es que no puedo hacer nada tío que me ha matado a mí cabrón ves, coño me encontré el trino tío que no era de meter una filipollas para qué te metes tío porque pensé que harías algo no, coño, no en mi cabeza matabas de un golpe tu puta cabeza ay Dios perdón me perdonas si te he fallado tranquilo perdón abriendo las fuerzas de mi corazón no, por favor no sigas tío no sé si llorar o tengo la ulti vamos a estampar ya la partida me noto fuerte si, si yo también yo también a ver si ganamos una teamfade y hacemos el el nasa hasta ya hubo creo que eh aquí hay uno voy vale, vale tengo la ulti eh, tengo la ulti he tirado la ulti rápido yo sí, varón eh podríamos hacer varón vale voy tú, tenemos una FK ya todo esto que lo sabes en serio no me jodas tío en serio puedes ponerme sí puedes ponerme cosas de esas que haya un justo a uno no tienes cositas de esas ¿no? ahora sí te acabo de curar pero claro luego creo que hay más gorda en el suelo no, no tomen redención, redención a todos hijo de puta no le sirve nada a chuparla les faltan les faltan dos solo son estas tres me he pirado porque creí que me iba a hacer el foco no, cuidado vete, vete tú vete tú vete no, no, que tengo una idea tengo la mate yo tiene prender esta se la hace más vale, nice escucho, escucho ¿me das? sí corre más vale, vale ya está nice hostia tío, el flash ya me lo ha robado tío, el flash ya a mí me lo ha robado el flash ya a mí me lo ha robado que así queda mejor tío era miniatur ay Dios sí, hostia esto queda bien hostias tú, tú, tú cuida tengo tengo para apartarlo a uno va, va yo tengo mi Q aún no apartes bueno, sí joder hostia tú le he apartado pero creo que no va a depanar me ha pillado justo en el me cago en la hostia por el ralentizar de el isintio creo o de trinda uno de los dos les he apartado mal lo sé no sé si soy no sé dónde coña has tirado el ulti pero va, ¿quién se hace? no, mira, te explico a ver nice ahí está yo tiro la definitiva lo que pasa es que con su movimiento lateral de tirar la E ha hecho que el giro controvenga en un definitiva para el lado de mi equipo no ha sido mi culpa va, va, ok nos hemos enterado todos además estoy yendo, eh tengo el ceque ¿dónde estás? te lo voy a poner está mi ceque necesito el rojo por favor pincha, pincha 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 ¿qué ha pasado de mi culo, tío? ¿qué culpa tengo yo? mira, con rojo con rojo hubiera matado ya a este hace media hora y ahora a este con rojo estaría muerta tío, es lo peor si no va a coña ya, lo vas a ver, lo vas a pero al principio si era a coña eh, todo, eh vamos tú y yo a todo eh, que ya no viene bla, 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 bla no, está en medio vamos a por ella va, va si ya no viene vamos nosotros este que está leasing también ¿qué hacemos? yo no tengo vida yo tengo la ulti uff, que hostia alazado, loco ni, ni toma, que hostia alazado vamos voy full, crítico de la masa, eh, no tengo la ulti ese es peligroso eh, que bueno si, si, si la cosa es monetizarle y ya está ya está vámonos la tirada eh, what? no, se fue al otro lado hijo de puta ven, ven que te parto hostias menos mal que te he tirado te he tirado todo, eh menos mal, loco toma, esto nada en plan, ¿puedo hacer la TLC 47 que asco tío, me ha empujado de aquí hasta aquí no me lo creo que falso me ha matado por eso que falso oye, el mundo está trolleando el mundo no, no está la FK no, se ha rayado se está enfermeando te hay que tirar tome casi le robo al red te llegaré al corazón yo estoy anifando cristales que flipa esto hostias 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 Me mata, eh Te he puesto el este, te cura ahora Coge eso Sí, pero ¿dónde está aquí lleno? Esa es la pregunta En oculta la golfa Tú ¡No, no es tú nada los dos! ¡Guau, qué falso, tío! ¡Guau, chaval, chaval, chaval! ¡Ah, te tiro esto! Va, te cura para nada, pero... NP ¡Jodid lo que curo, tío! No, a ver, para... Para ir a su vida, tío Sí, sí, tal cual Oye, intentamos acabar tú y yo ¡Eh, eh! ¡No estás linda! Voy, voy, voy ¡Has tuneado! Ah, no, no has tuneado ¡Mierda! Tira mi ulti Vale, posicionate ¡Hostias! Estamos muertos Lo peor es que creo que nos hemos salvado los dos Sí, sí, tal cual Y encima habrá que matar Puto bardo, tío Me hace mucha gracia el hijo de puta este Puto bardo, cabrón Mira con los pingüinos, tío Tengo cuatro pingües, tío Detrás, mira Me encanta, tío A ver, si nos hacemos el Nashor Nos da tiempo a acabar A ver, yo compro Me compro la mitad de esto Y acabamos Es que no perder ni un puto guarda en el mapa ellos, tío ¡Qué shit, tío! ¡Hostias! 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 ¡Venga! 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 No te morís Te da como de siendo solo ¡Puta madre! Me han caído, pero vamos ¡Hostias! 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 A ver, yo voy a intentar ver como Si me hago el rojo este Y nos hacemos Luego el Nashor acabamos Incluso la ulti Ahí está, bien Estaba esperando que usase Vale, yi, yi, yi Barón, barón, barón ¡Va, chaval, chaval! ¡Venga, fucking pros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Día 7-25! ¡Vamos! Oye, no se acosta triste, ¿no? Tío ¡Qué buena es! Y el guardo, tío Me saca solo no hay kill Soy el support, ¿no? Yo lo dejo Ya, bueno, y tengo 14 resistencias ¡Qué raro! Es muy raro, o sea ¿Quién te las habla, Roma? ¡Qué hijo de puta! Espera, dejadme que los troleguen, coño No, iba Os iba a tirar la ulti Bueno, chicos Si os ha gustado Si no, os ha gustado Deis like Déjenme en la caja Comentarios ¿Qué campeones quieres Que traiga ahí? Hasta el siguiente Qué partida Ahí, Dios Gracias por ver el video